Bienvenidos un día más, hoy vamos a hacer unos deliciosos tacos de canasta de frijoles, también vamos a estar haciendo de papa y bueno pues vamos a hacer esta salsita que le vamos a estar incorporando y bueno pues más o menos así nos van a quedar aquí verdad para la salsa, aquí tengo media cucharadita de comino, media de orégano, unas pimientas negras y unos clavitos de olor muy muy poquitos y también aquí tengo todos estos ajos que yo le voy a estar incorporando y también un pedacito de cebolla, también aquí tengo 15 chiles guajillos que les quité la semilla y también aquí tengo una cebolla mediana cortada en rodajitas más o menos de esta manera, es cebolla morada y también vamos a ocupar sal y aquí tengo unos frijoles que están recién cocidos así que vamos a hacer unos riquísimos frijoles y bueno pues también tengo unas papas aquí que solamente las tengo cocinando con sal y en una cacerola con un poquito de aceite vamos a incorporar unos chiles de árbol y un pedacito de cebolla y eso es solamente para que le dé un buen sabor a los frijoles así que los chiles hay que cortarlos un poquito a la mitad para que cuando se estén dorando pues no exploten verdad así que una vez que ya estén bien doraditos vamos a incorporar los frijoles de nuestra preferencia y más o menos así es todos los que yo les voy a estar incorporando y aquí los voy a dejar que empiecen a hervir antes de machucarlos y muchas gracias por estar una vez más aquí y aquí como podemos ver mire ya están listos los vamos a estar aquí verdad machucando más o menos hasta que nos queden como estos y más o menos mire así nos van a quedar así que más o menos así es como yo los quiero los vamos a reservar para seguir trabajando en nuestra receta del día de hoy y estos tacos quedan súper deliciosos así que así es como ya nos quedaron nuestros deliciosos frijoles y en una cacerola también le voy a incorporar dos tazas de aceite y una vez que ya esté caliente que no esté tan caliente verdad pero que ya esté caliente le vamos a incorporar todos los chiles y aquí los vamos a cuidar muy bien que no se nos vayan a quemar solamente los vamos a dorar un poquito más o menos cuando ya veamos que ya los chiles cambian de color los vamos a ir sacando y incorporando aquí en este contenedor y esto va a ser para hacer la salsa que le vamos a estar incorporando a nuestros taquitos de canasta así que vamos a reservar todos los chiles que tenemos aquí en este contenedor y una vez que ya los hayamos sacado de aquí del aceite vamos a estar incorporando pues también el ajo y la cebolla y eso le va a dar un sabor súper delicioso a nuestro aceite que también vamos a estar necesitando para hacer los taquitos del día de hoy así que vamos a incorporar la cebolla y los ajos y los vamos a dejar también que se doren un poquito y una vez que ya estén doraditos también los vamos a reservar y vamos a dejar que el aceite se enfríe un poquito porque de ese mismo aceite le vamos a incorporar a la licuadora para que verdad mole la salsa así que una vez que el aceite ya esté un poquito frío le vamos a estar incorporando aquí una parte para moler todos los chiles y también aquí vamos a incorporarle sal al gusto y le vamos a estar incorporando también el comino y el orégano y las pimientas y los clavitos de olor y solamente vamos a moler muy bien y aquí verdad la misma cacerola donde estuvimos aquí dorando los chiles y también la cebolla allí vamos a ir verdad incorporando pues lo que estuvimos moliendo pero yo quiero decirles verdad que yo pensaba colarlo pero solamente verdad queda el aceite solamente un poquito rojito así que verdad mire que quedó muy bien molido así que ya no lo voy a colar siempre se lo voy a estar incorporando directamente aquí a la cacerola y aquí solamente lo vamos a dejar guisar muy 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 poquito lo vamos a verdad así a desbaratar un poquito y así es como más o menos nos va a quedar así que mire y así más o menos y eso le da un sabor bien delicioso a los taquitos que vamos a hacer el día de hoy y las papas ya se cocinaron y ya les quité la piel así es que ya las tengo aquí en esta cacerola y ahí le voy a incorporar un poquito de la salsita que estuvimos moliendo un poquito de sal y ahí solamente los vamos a machucar y vamos a hacer como una pastita para rellenar nuestros tacos así que verdad esta salsita que hicimos no se la voy a incorporar todas los tacos así que me va a quedar un poquito y aquí ya tenemos verdad los frijoles también verdad tenemos la papa, la salsa que le vamos a estar incorporando y también pues ya tenemos la cebolla y bueno pues yo aquí tengo un contenedor que le incorporé un poquito de aluminio también le incorporé un poquito de papel encerado verdad del papel que usamos también verdad para otros tipos de verdad de pues para mantener la comida caliente y bueno pues aquí mire ya hice mis tortillitas hechas a mano y también estoy aquí rostizando unos jitomatitos para unos tomates para hacer una salsita de tomatillo y bueno pues ya mire aquí vamos a empezar a hacer nuestros taquitos del día de hoy más o menos le vamos a incorporar así los frijoles y vamos a ir doblando y las tortillas están recién hechas si usted va a hacer estos tacos con tortillas de las que verdad compramos en la tienda como dicen mis hijos verdad esas hay que pasarlas por bien poquitito aceite para que no se nos vayan a desbaratar así que estas no necesitan porque están hechas a mano y bueno pues verdad no se van a desbaratar así que aquí les vamos a ir acomodando nuestros taquitos más o menos de esta manera y este contenedor que yo estoy usando se puede poner en la estufa así es que yo lo voy a poner al final en mi comal eléctrico para que así se mantengan los tacos más calientitos todavía y bueno pues una vez que hayamos puesto verdad la primer tanda y digo yo de taco le vamos a incorporar la cebolla y un poquito de la salsita más o menos así la voy a distribuir con la cuchara para que todos los tacos queden bien verdad bien enchiladitos y bueno pues también vamos a seguir aquí haciendo verdad los taquitos de frijoles aquí le vamos a estar incorporando más o menos esta cantidad de frijoles y bueno pues estos taquitos quedan súper deliciosos y son súper fáciles también de hacer así que vamos a hacer lo mismo una vez que ya los tengamos listos vamos a incorporarlos aquí en nuestro contenedor un poquito de cebolla y un poquito de salsa y así vamos a ir haciendo hasta finalizar todos los taquitos del día de hoy así que hoy vamos a hacer los de papa también vamos a hacer los de papa y más o menos mire así los vamos a ir incorporando y esta papa tiene un sabor súper deliciosa así que vamos a hacer lo mismo y así vamos a hacer hasta terminar todos nuestros taquitos que queremos hacer el día de hoy yo los voy a ir tapando más o menos de esta manera después les voy a estar incorporando un aluminio y así se van a mantener más calientitos todavía aparte que calentamos los frijoles también para que todos los taquitos ya quedaran bien calientes y los vamos a reservar por unos 25 minutos antes de empezar a servir unos 25 a media hora así que yo los puse aquí en mi comal y el comal pues lo dejé un poquito prendido para que así se mantengan más calientitos y bueno pues ya la salsita solamente la molí con un poquito de sal y así es como ya nos quedó nuestra salsita de tomatillo del día de hoy y una vez que ya pasó media hora así es que ya vamos a empezar a destapar los taquitos ya todo el sabor de la salsita pues ya le quedó a la tortilla y más o menos mire así es como se ven los taquitos están súper deliciosos y bueno pues vamos a ir destapando y como les decía toda la salsita roja no se la puse toda así es que también podemos reservar esa salsita para hacer otros tipos de receta es como una salsa de aceite así que quedan súper con un sabor súper delicioso así voy a estar acomodando como unos tres más o menos y aquí yo tengo ya la lechuga lista y también pues claro tenemos nuestra salsita del día de hoy así que le vamos a incorporar un poquito de lechuga un poquito de salsa y si usted quiere también le puede poner crema o queso así es que yo los voy a hacer súper sencillos y también aquí le voy a incorporar un poquito de cebolla de la misma que ya le estábamos incorporando a los tacos y así es como ya nos quedaron nuestros taquitos del día de hoy muchas gracias por estar una vez más aquí y nos vemos a la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!